Hola, bienvenidos a tu canal informativo, Ángel Roxana Sol Carreño cuestiona ingreso de hijo de Federico Salazar a cuarto poder Yo pasé por casting A través de su cuenta oficial de Twitter La comunicadora reveló que antes existía más competencia en el medio para poder entrar a conducir un programa Y que incluso ella tuvo que pasar por un casting para lograr convertirse en presentadora del dominical No sé cómo hoy, pero antes había competencia Llegué a primera edición por un casting También pasé por un casting para cuarto poder Tuve dos privilegios que sueño que tengan todos los peruanos algún día, dice, son derechos Una buena educación y la información oportuna de la ocasión Escribió Sol Carreño Bueno, esta es la información que tenemos conmigo Hasta un siguiente video informativo